Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos hoy a dedicar los próximos minutos a analizar la actualidad y la realidad de uno de los barrios de la ciudad de Ferrol como es el de Recimil. Muchos asuntos encima de la mesa en un barrio que en los últimos días, por diferentes causas, pues está siendo motivo de actualidad, motivo de noticias. Y para analizar la actualidad de este barrio, ¿qué mejor que hacerlo con el presidente de la Asociación de Vecinos de Recimil, con Jesús Caselas? Jesús, buenas tardes y gracias por visitarnos un día más aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, hablamos un poco, antes de analizar los diferentes temas que están sobre la mesa, en líneas generales, ¿cómo se ve el barrio desde la Asociación de Vecinos? El barrio ya por costumbre que llevamos muchos años ahí, pues se ve con una problemática actual muy seria, muy seria, que es evidentemente la ocupación y el estado general del barrio. En estos momentos el barrio necesita una revisión total general, no ya solo de los edificios, sino de las calles y todas estas cosas. Y además en aspectos generales de convivencia y seguridad también tiene serios problemas. Bueno, hablando de remodelación y de cambios, no sé si drásticos, pero sí sustanciales, el gobierno local ha establecido o ha inaugurado hace unas semanas un plan denominado Plan de Barrios, que consiste en ir recorriendo los diferentes barrios e ir haciendo arreglos básicos. Y también, pues conociendo las opiniones de los propios vecinos, de qué se debe hacer más allá de los propios arreglos que se puedan hacer un día tras otro. No sé qué información tiene la Asociación de Vecinos de Recimil de este plan y si el Consejo ya se ha puesto en contacto con esta zona de la ciudad. La Asociación de Vecinos tiene informaciones por la agrupación de entidades, bueno, entidades de personas que hemos sido elegidas para participar en el Consejo de la Ancianidad de esta ciudad, pero tiene una información bastante remota y muy poco clara. En cuestión de lo que pueda ser la información sobre el barrio, nula, porque no tenemos absolutamente ningún tipo de información ni se han puesto en contacto con nosotros para visitar el barrio, aunque no suele, que evidentemente va a ser pronto y además casi diría yo lo muy urgente, puesto que están utilizando, digamos, políticamente lo que puedan ser las necesidades en infraestructuras del barrio para prepararlas, adecuarlas, para cuando venga el alcalde a hablar con él. Bueno, y hablando de juego político, ¿creéis que esa polémica que se ha levantado entre Partido Popular y Partido Socialista respecto a las entregas de las viviendas, pues está siendo objeto de ese juego político que comentas? A mí me parece un juego político descarado y además un juego vergonzante. Un juego vergonzante por parte de la oposición que se está aprovechando de personas necesitadas y que nosotros entendemos, comprendemos y apoyamos sus solicitudes que necesitan la vivienda. Lo que sucede es que evidentemente la oposición está en una situación de, digamos, agresividad política total con respecto a la actitud del gobierno y está utilizando este tema como un arma arrojadiza, en donde prácticamente todo vale, e incluso vale la ocupación de viviendas e informar o decir a la prensa o a la publicidad general de la ciudad que existen numerosas viviendas vacías en Recimil, como es cierto, pero que evidentemente lo que sucede es que están la mayoría ocupadas de una manera ilegal. Lo que sucede también es que la propia conversión de la norma que daba para adjudicar las viviendas, pues se ha ejecutado, se está ejecutando con bastante retraso y eso obliga a la gente a presionar. Claro, evidentemente, nosotros ya te digo, comprendemos la actitud de los ciudadanos totalmente, pero lo que no podemos comprender es la actitud de unos políticos que, habiendo sido responsables de esta situación durante cuatro años, en las anteriores circunstancias, aprobaron un reglamento de viviendas totalmente descafeinado, en el sentido de que nos ha tocado a nosotros toda la maravilla humana. Nos ha tocado absolutamente todo lo que pueda ser beneficioso y la última prueba y descarada además ha sido el robo, la sustracción, mejor dicho, de las ventanas, los ventanas de una vivienda desocupada por presión de ocupas en el barrio, desocupada por la inquilina titular que se ha tenido que trasladar a otro domicilio en el barrio y inmediatamente en dos días han desaparecido las ventanas, los maineles y todo en la casa, que va a ser objeto de una denuncia, evidentemente, en la Dirección General de Patrimonio. Bueno, hablábamos de esa política de entrega de viviendas. En líneas generales, ¿cómo veis ese proceso que se está llevando a cabo desde el Gobierno local de entrega de viviendas? Se anunciaba recientemente la entrega de la segunda vivienda. Bueno, ¿qué evaluación podéis hacer de ese mecanismo, de ese proceso? Nosotros, desde el principio, cuando se aprobó la normativa y el reglamento para la obligación de viviendas, hicimos las correspondientes alegaciones. Por supuesto, el número de concejales superó las alegaciones y las tumbaron todas. Hoy en día se está empezando a reconocer que nosotros teníamos razón. En este caso, evidentemente, el Ayuntamiento, en el Gobierno anterior, estaba realizando, dicen, la reparación de cinco viviendas con carga a un plan de la Junta y en este caso, pues, según ellos, pues, se han reparado. Pero lo que sucede es que la gente desconoce que, por acuerdo con el Gobierno municipal, ya del grupo anterior, evidentemente, la mayoría de las viviendas iban a ser readaptadas para uso de los inquilinos actuales que, mediante permutas, por cuestiones de presión o de incapacidad física de vivir en un tercero, pues, no pueden seguir residiendo en el barrio. Entonces, pues, evidentemente, nosotros estamos anteponiendo los intereses de los ciudadanos, de los residentes en recimil actual y las viviendas que queden vacías, en perfecto estado o, lamentablemente, en mínimas condiciones de habitabilidad, pues, deben ser ocupadas por la gente que las necesita y que, evidentemente, nunca debería ser precario, como también sucedió. Bueno, y hablando de esas ocupaciones ilegales, Jesús, ¿crees que a lo mejor con más vigilancia policial se podrían reducir, de alguna manera? Mira, las primeras ocupaciones de viviendas fueron ya hace cuatro años, bueno, digamos, la avalancha actual. Hace más o menos un mes se adjudicaron dos viviendas. Ya tenemos problemas, ya tenemos problemas. La Plaza de Sevilla es una invasión de niños totalmente inadecuados, inadaptados y absolutamente con una educación y una formación, digamos, para los menores de edad que están creando problemas, que están obligando a los niños normales y corrientes a abandonar la Plaza de Sevilla. Yo creo que el plan del barrio no solamente pasa, que es urgente, además, una presencia policial bastante importante en el barrio, porque están continuamente siendo avisados por cualquier situación, sino que pasaría también por una serie de medidas de formación de profesorado, no, de alumnos o de jóvenes, adecuación a las normas de convivencia actuales y una serie de cosas que, por desgracia, son muy acentuadas en estos momentos, pero que también en la ciudadanía actual también existen. Bueno, además de las ocupaciones ilegales, Jesús, hay otro asunto de actualidad, como es el derribo, que por fin se está llevando a cabo del antiguo edificio del Bambú Club. Bueno, una acción que era largamente esperada, no ha sido muy esperada, para empezar por motivos de seguridad, por la gente que pasaba por allí. Mira, hace 17 años, cuando se detectó la quiebra técnica, la ruina técnica del edificio, lo primero que defendimos fue la situación de los inquilinos y los comerciantes. Conseguimos, evidentemente, que los inquilinos fueran reubicados en otras viviendas, que hubo luego otra posible reubicación, por aquello de que son personas de 80 años y no pueden acceder a los tercer pisos. Y ahí quedó la cosa. Cuando los comerciantes empezaron a entablar que, digamos, juicios, acciones para defender sus intereses, evidentemente nosotros nos desmarcamos de toda esa situación, puesto que recuerdo perfectamente cuando Manzela del Mor delante de mí a uno de los comerciantes le había asegurado, yo te reformo todo eso, no te preocupes, ¿no? Porque el Bambú Club es todavía la parte interior que queda, pues desde los portales 11, 12 y 13 de la calle Mugardos, entonces Bambú Club no aceptaron, fueron a un contencioso y evidentemente el contencioso les dio la razón porque había ruina técnica no inminente y entonces evidentemente la cosa fue degenerando ahí. El edificio progresivamente se fue deteriorando cada vez más hasta llegar un momento en que verdaderamente asustaba. Verlo desde el ambulatorio, desde el quinto piso del ambulatorio, verdaderamente asustaba. En estos momentos por cuestiones de seguridad yo creo que era una obra necesaria que el Ayuntamiento de Ferrol está llevando a cabo y que además lo está haciendo creo que muy bien, puesto que me parece que el edificio se ha caído hoy y apretido. Precisamente hoy se ha acabado, ¿no? Entonces afortunadamente por cuestiones de seguridad son buenas, aunque también acabo de decir que el Ayuntamiento por el artículo 1 de la ley de administraciones públicas, el alcalde tenía la potestad por cuestiones de seguridad de derribarlo, sin digamos buscar la adquistencia de la Dirección General de Patrimonio. Quiso buscarla y de ahí el retraso, pero bueno, bienvenido sea el derribo. Bueno, va a ser un derribo que va a dejar como consecuencia lógica un espacio en esa zona del barrio que yo no sé si hay alguna propuesta desde la asociación vecinal.